Noticias 1 habló con el mensajero que una funcionaria del CTI utilizó para acomodar a favor de Silvia Guete y en contra de la esposa de su víctima un caso por homicidio. Allí de entender que ese caso no era el único en el que ésta acomodaba las pruebas. O hasta por plata, ¿qué carajo hay que son estos? Marta Pinilla, agente del CTI, es señalada de buscar testigos que declararan a favor de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete, procesada por el asesinato de un ganadero. Noticias 1 contactó al hombre que la delató en la fiscalía. Él contó cómo se autoamenazó la investigadora. Cambió el día de sufragio y ella me dijo, Jonathan, si te voy a pagar un favor, yo te voy a pagar 100 mil pesos. La amenaza fue entregada en la recepción del apartamento donde vivía la fiscal del caso Guete. La investigadora Marta Pinilla, a quien conocen como La Gorda, estaba relacionada en el escrito que ella misma enviaba. A mí sí me hizo raro que se mencionaba a ella misma, hablando de una gorda, de gorda, hijo de puta, algo así. El testigo también contó que Marta Pinilla le pidió otro favor, llevar a la casa de Arcadio Martínez, abogado de Silvia Guete, un paquete con documentos. Como unas pruebas de algo, la verdad, que no se deje, o sea, en sí en sí estaban como ayudando al man, en sí en sí las pruebas que le dieron eran como para ayudarlo. Martínez fue condenado por sobornar a un testigo para que declarara a favor de Guete. Este hombre es el que le hacía los mandados a Marta Pinilla y a su esposo Daniel Ardila porque ellos lo ayudaban con comida, dinero y ropa. Yo sé que es la cifra de 80 millones y sé que se los dieron porque el amigo mío fue el que me dijo a Marta le dieron este dinero, o sea, nos regaló a 100 mil pesos, nos regaló un pantalón a cada uno. Y cuenta otra reunión en la casa de la investigadora Pinilla, en la que estuvo el futbolista Orlando Niebles, novio de Guete. Yo ese día creo que necesitaba plata, creo que necesitaba decir a Marta que me prestara plata, entonces ella dijo esta expresión como, bueno, espérate que si me traen plata ahora, yo te presto algo. Entonces pues yo asumí que le iba a llevar plata a Orlando, porque obviamente pues era la visita que se estaba esperando. Recordó que la investigadora y su esposo mencionaban constantemente a Silvia Guete. Una vez Daniel me dijo esta expresión, ah, si Silvia Guete sale libre, no es mamaría, vamos a quedar bien. Jonathan fue quien consignó 2 millones y medio de pesos a la asesinada Nerly Gutiérrez, esposa del paramilitar alias Saya. Este ex-AUC, testigo del caso Guete, le dijo a la fiscalía que la investigadora Marta Pinilla le entregó más de 30 millones de pesos.